Mientras vemos el video, Vida y Obra del Indio. Walter Oliveira, ex futbolista uruguayo. Jugó como defensa y su carrera como profesional la realizó básicamente en el Club Atlético Peñarol de Uruguay, donde se inició en 1972. En esa temporada, obtuvo su primer título de campeón uruguayo, así como en 1974 y 1975. Posteriormente, en 1978, 79, 81 y 82, volvió a obtener el título de campeón uruguayo. En el 82, levantó la Copa Libertadores en Chile y la Intercontinental en Tokio. Fue jugador de la selección mayor y disputó tres Copas América, tres Copas de Oro de Campeones del Mundo y una eliminatoria para el Mundial de la FIFA. Bueno, un agradecimiento enorme. Yo creo que no merezco que me den estas cosas a mí. Acá, todo lo que podemos hacer es seguir colaborando con la familia Marcenaro y recordar siempre lo que Marcenaro hizo. Sinceramente, estoy muy agradecido de estas cosas que me tocaron a mí hoy, pero realmente al que hay que agradecerle todo es a Nelson, que fue el que dio todo esto. Nos encontramos pronto, señores. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.